Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muevete, muevete Tú le dirías a la montaña Muevete, muevete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Var det varmt? Varmt? Det varmt, det finns 3 cm och så är det gisskål Usi Muevete 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 Ja lam er på dyr Muévete, tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá Si tú eras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Si tú eras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete Su montaña se moverá Su montaña se moverá Su montaña se moverá Ven, te cuento De una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven, te cuento Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Amorados Qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Música All right, all right baby Pretty boy, dirty boy baby Cuando el baile me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo voy a tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan, tu baby, no hay demora Pégate a mí, le rizco a mí No dejes que pasen las horas Te ocurrí me arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos No mojamos Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos